Que la vergüenza cambie de bajo He ganado mi lugar Resolución Pusa No me importa que irá Pusa y sabrosa soy Pusa y sabrosa soy Tegiendo rebelidad Todas tenemos Cada respuesta Ese que pinta Si es tan luminoso Con ese uniforme Se cree tan poderoso Si dejaran de cubrirte Se darían cuenta De que eres asqueroso Y que me juzgas Yo voy a contarte Mi vida no es fácil No intentes humillarme Vergüenza No tengo más Paso y de pieza a cabeza Me mirás Preguntando ¿A dónde vas? Yo te lo digo claro Me voy a putear Vuelven a la policía Vuelven a la policía Vuelven a la policía Vuelven a la policía Te van a insultar Te quieren extorsionar Vuelven a la policía 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 He ganado mi lugar No me importa ¿Qué dirán? He ganado mi lugar He ganado mi lugar No me importa Y te dirán, he ganado mi lugar Esta es la rosa Trabajadora secundaria en Bolivia y en América Latina Unidas La peli me persigue, el juez me condena El fiscal me vende, el sistema me envenena Sabes que el mundo da vueltas Un día estás arriba y otro día estás pagando una condena Quien me critica lo hace desde la comodidad Sin plata y sin trabajo quiero verte en mi lugar En este mundo hay muchas cosas que cambiar Criminalizándome, ¿qué vas a ganar? Para todos los sistemas de machos y bachos La mujer es una puta Muera los sistemas, vivan las putas Ahí viene la policía, cuídate amiga Te van a insultar, te quieren extorsionar Ahí viene la policía, cuídate amiga Que nos quieren arrestar He ganado mi lugar No me importa el que dirán He ganado mi lugar He ganado mi lugar No me importa el que dirán He ganado mi lugar Puta y sabrosa soy Puta y sabrosa soy ¡Violín, los polips! Música Tán... Como políticos Somos políticos Somos políticos Música Gracias.